¿Quién está detrás del éxito de Mi Secreto?, telenovela juvenil que ha ido dejando un gran sabor de boca y que nos trae una historia buena y adaptada a este 2022 y 2023, nos presenta a grandes actores como son Luis Felipe Tobar, Arturo Peniche, Fernando Cianjerotti, así como rostros frescos en los roles principales como Macarena, Isidora Vives, Diego Klein y Andrés Baida. Esta es la pregunta que varios nos hacemos, es por ello que Telenovelas Plus te trae 5 grandes éxitos del productor Carlos Moreno Laguillo. 1. En nombre del amor. Esta historia fue protagonizada por, Alison Loss, Sebastián Zurita y Altair Jarabo, acompañados por grandes figuras como lo fueron Victoria Rufo, Leticia Calderón y Arturo Peniche, la historia fue estrenada en el año 2008. 2. Cuando me enamoro. Telenovela que llegó a las pantallas en el año 2010, con la actuación protagónica de Silvia Navarro y Juan Soler, acompañados por grandes figuras como lo fueron, Rocío Banquels, René Casados y Julieta Rosen. 3. Amor Bravío. Llegó a las pantallas en el año 2012, y protagonizada por, Silvia Navarro y Cristián de la Fuente, acompañados por Leticia Calderón y César Ébora. 4. A que no me dejas. Historia estrenada en 2015, bajo las actuaciones de Leticia Calderón, Alfredo Adame y protagonizada por Camila Soddy y Osvaldo Bonavides. 5. Mujeres de Negro. Telenovela que llegó a nuestras pantallas en el año 2016, con las actuaciones protagónicas de Mayrin Villanueva, Alejandra Barros y Jimena Herrera, acompañadas por Arturo Peniche y Leticia Calderón. 5. Estas son 5 grandes éxitos de Carlos Moreno Laguillo, un productor de telenovelas y que hoy por hoy nos ha traído mi secreto. Telenovela que ha cautivado a toda una audiencia que pide a gritos el horario estelar para esta historia. Y dime tú cuál es tu favorita. Deja tus comentarios. Mil gracias por ver mi video, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal. 6. Mujeres de Negro. Mujeres de Negro.